Bienvenidos a este capítulo sobre la Edad Media en la materia de Historia para segundo de la ESO, en el que vamos a analizar las características del Imperio Karolingi. Como vimos en el vídeo anterior, los francos eran uno de los pueblos bárbaros que ansiaban ocupar los antiguos territorios del Imperio Romano Occidental, desde mediados del siglo V. Estaban formados por diferentes tribus cuyo dominio correspondía a la familia Merovingi. Sus primeras conquistas se ubican en la zona norte de la Galia, expandiéndose hacia el sur y entrando en conflicto con Burgundios y Visigodos, a los que terminarían desplazando y ocupando no solo la Galia, sino también otros territorios de Europa Central y los alrededores de la Península Itálica. Dos importantes victorias militares marcarán el desarrollo del pueblo franco. En el año 507, los francos derrotarán a los Visigodos en la Batalla de Bouillé, dirigidos por Cloroveo I, que conseguirá derrotar al rey Visigodo, Alarico II, obligando a este pueblo a cruzar los Pirineos y centrarse en sus dominios en la Península Ibérica. Más adelante, ya en el año 732, Carlos Martel, noble franco, consigue frenar el avance musulmán en la Batalla de Poitiers. Los musulmanes, que habían desmantelado el Imperio Visigodo en la Península, verán frenado su impulso de expandirse por el resto de Europa. El éxito cosechado por su padre permitirá a Pipino del Breve iniciar una nueva dinastía, la Carolingia, que dará nombre a la etapa de mayor esplendor del Imperio Franco. Su hijo, Carlomagno, conseguirá recuperar gran parte del llamado Imperio Romano Occidental, controlando a los musulmanes y contando con el apoyo de los papas. En el año 800, Carlomagno fue coronado emperador por el Papa León III, dando paso a este periodo de esplendor conocido como el Renacimiento Carolingia. Este Renacimiento es una etapa de gran esplendor cultural, artístico y económico, cuyo centro era la Capilla Palatina, en la capital del Imperio, Aquisgrán, en la que se copiaban libros sobre las siete ramas de conocimiento enmarcadas en el Trivium y el Quadrivium. Además, Carlomagno estableció una administración que le permitiera controlar un territorio tan extenso. Para ello, dividió el territorio en condados. Al frente de cada uno, puso a un conde, alguien de su confianza, que ejercía el poder en su nombre mientras el emperador quisiera tenerlo en ese cargo. No era, por tanto, un cargo ni vitalicio ni hereditario. En las zonas de frontera, donde los enemigos acechaban, estableció las marcas en las que nombró un marqués que tenía el poder militar para defender las fronteras. Estos condes y marqueses estaban controlados por un grupo de colaboradores del rey conocidos como los Missi Dominici, un conjunto de emisarios del emperador que le tenían al tanto tanto de la situación administrativa como económica y enviaban las órdenes importantes que quería transmitir el emperador. Pero el Imperio Carolingio también fue el lugar de desarrollo del feudalismo, un sistema de relaciones personales basado en la fidelidad y la protección. Los nobles entregaban al emperador sus tierras para que las defendiera de los enemigos y, a cambio, podían seguir explotándoles, convirtiéndose así en sus vasallos, que le prometían fidelidad, ayuda y consejo. Esto mismo hacían los nobles con otros vasallos de menor rank, de forma que todos quedaban vinculados. El Imperio de Carlomagno continuó con su hijo Luis, pero los enfrentamientos entre sus sucesores dieron lugar a una importante guerra civil que culminaría con el Tratado de Verdú en el año 843, por el cual sus tres hijos dividían definitivamente el vasto imperio que había conseguido aunar Carlomagno. Bien, pues hasta aquí este vídeo sobre los Carolingios. No dejéis de seguirnos en nuestros próximos vídeos sobre la Edad Media para Segundo de la ESO. ¡Hasta pronto! 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 ¡Hasta pronto!